Los ciclistas se oponen al plan de regularización del INTRAN, en el que todos los usuarios deberán estar registrados con el objetivo de evitar actos delictivos. Aunque algunos usuarios de este transporte favorecen ese programa, otros lo ven como una forma del Estado recaudar impuestos. El plan de regularización del INTRAN, eso es una etafa, porque yo tenía mi licencia de motor, entonces el gobierno me hace que yo saque otra licencia, porque ya la que yo tenía me dice que no vale. Entonces yo lo veo mal. Eso yo no lo veo bien, porque uno puede vender motor y comprar otro, no entendí esa parte, pero lo de la licencia que yo estoy haciendo está bien. Lo veo muy bien, porque aquí hay que hacer cambios, porque aquí hay demasiado desorden. Eso de regularización del INTRAN es para coordinar, para coordinar la cosa mala que hay. Lo que ellos deben de parar son los tígeres que andan por ahí, dos en un motor, párenlo. Y entonces buscar la manera de pasar el balance, de depurarlo. El que no está en regla, déjalo. Y el que está en regla, soltarlo. El INTRAN dio un plazo de un mes para que motociclistas regularicen su transporte. De lo contrario, serán fiscalizados y sancionados. Gracias. Gracias.